Hoy en Amazon Vida te vamos a mostrar un artículo imprescindible para proteger tu casa de los incendios. Te vamos a enseñar los 7 mejores detectores de humo de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el SmartWords RM149. Comenzamos fuerte con uno de los detectores más baratos y a la vez de los mejor valorados y más vendidos de todo el mercado. Con él podrás proteger a toda tu familia con rapidez cuando se produzca un incendio gracias a que, con su sensor óptico será capaz de detectar el humo y activar una alarma de 85 decibelios. Viene equipado con un botón de prueba para comprobar que funcione correctamente, con un indicador de batería baja y su sensor tiene una vida útil de 10 años. Es muy fácil de montar, instalar y limpiar y, por si no fuera ya suficientemente barato, podrás comprar paquetes de hasta 4 detectores por menos de 30 euros, para colocarlos en diferentes habitaciones mientras ahorras dinero. ¡Guau! El número 2, la alarma de humo XSense. Continuamos con un modelo que cuenta con uno de los sensores fotoeléctricos más avanzados del mercado, ofreciendo una precisión, una confiabilidad y una sensibilidad que pocos otros detectores pueden ofrecer. Es capaz de detectar tanto incendios de combustión lenta como rápida en un tiempo récord pero con una tasa de falsas alarmas ridícula. Por si fuera poco, también tiene una luz LED de escape que se activa automáticamente cuando suena la alarma para iluminar el camino hacia la salida durante una emergencia. Gracias a su batería de 10 años, no tendrás que preocuparte por si se queda sin batería y es muy sencillo de instalar. Un modelo de 10. El número 3, el detector de humo ISAFENEST. Es el turno de un detector que hasta los bomberos recomiendan tener en casa. Es un modelo fuerte, extremadamente confiable, de alta calidad, fácil de instalar y con un diseño bastante bonito, por lo que no tendrás que esconderlo para evitar ver un aparato feo en medio de la pared. Tiene una autonomía de 10 años una vez instalado y también tiene función de prueba con un botón para que puedas comprobar que sigue funcionando de manera periódica. Además, en el caso de que el sensor por lo que sea se estropee y cortocircuité, el detector en sí enviará una señal de falla para que puedas reemplazarlo. ¿Se puede pedir algo más? Encontrarás más información sobre los mejores detectores de humo de Amazon en detectoresdehumos.com. Link en la descripción. El número 4, la alarma combinada de humo y monóxido de carbono. A pesar de que pueda dar miedo el fuego, normalmente se suele olvidar que el monóxido de carbono también existe. Este gas puede llegar a matar a una persona por intoxicación y lo peor es que ni te enteras. Es por ello que aquí te mostramos un detector híbrido entre humo y monóxido. Es capaz de detectar ambos gases a la perfección, funcionando cada detección independientemente de la otra, para evitar así el mayor número de problemas. De esta manera, también, si falla uno de los dos el otro podrá notificar y emitir una alarma conforme está fallando. Un modelo muy profesional y con unos materiales muy duraderos, perfectos para que, incluso en un incendio, pueda aguantar sin estropearse. 10 de 10. El número 5, el kit SmartWords Pro Series. Si eres una persona que quiere una seguridad extrema para su hogar, aquí tienes un detector inteligente. Este tipo de modelos siempre superan los 100 euros de precio, pero son demasiado útiles. Este detector, gracias a la aplicación de SmartWords, podrás conectarlo a tu teléfono móvil para poder pedir ayuda inmediatamente o permitir a la aplicación que avise a tus contactos en caso de incendio, ofreciendo una muy rápida actuación sobre la emergencia. Es muy fácil de instalar, tiene una alarma muy sonora y es muy sencillo tanto de instalar como de configurar. De esta manera podrás saber en todo momento lo que está ocurriendo en tu casa y tener un hogar completamente a prueba de incendios. Ojalá tenerlo. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 6, el Bosch Ferion Milo. No podía faltar Bosch en esta lista, la empresa líder en artículos para el hogar. Este detector es un protector para tu hogar de calidad, bastante barato y con la fiabilidad que aporta tener un aparato de una marca tan reconocida. Contiene sistemas tecnológicos para evitar el mayor número de falsas alarmas posibles, pero manteniendo la sensibilidad y eficacia necesaria. Es imposible que en algún momento no te marque una falsa alarma, ya que en los modelos tan baratos suele ocurrir, pero aún y así, es muy fiable. Además, viene incluido con el detector un tornillo y un taco para que puedas fijarlo de manera muy sencilla en el techo. El número 7, el detector inteligente Netatmo. Finalizamos esta lista con otro detector inteligente que te sorprenderá. Igual que el modelo de SmartWars, será capaz de enviarte alertas en tiempo real a tu teléfono móvil en cuanto detecte cualquier problema. Pero no solo eso. También se autocomprobará de manera periódica para que, en caso de batería baja, de problema en su conexión o en su funcionamiento, pueda enviarte también una notificación y así que pueda arreglarlo inmediatamente. Por si fuera poco, Netatmo te ofrece una asistencia al cliente muy buena para que, si necesitas ayuda en el caso de que no sepas bien bien cómo instalarlo, configurarlo o usarlo, puedas tener ayuda externa. Sin lugar a dudas, este detector es de lo mejor de lo mejor. Estos son los 7 mejores detectores de humo de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el detector que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Amazon Vidas para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.